Bueno, nosotros desde luego tendremos que esperar a ver cuál es la actividad en el plano jurídico que se tenga que dar y ya estaremos atendiendo desde luego con toda puntualidad. Sin embargo, en el tema presupuestal es conveniente mencionar que el INPEPAC tuvo un presupuesto de salida de 168.9 millones de pesos, en donde se consideraron 57.4 para su gasto operativo. En los años anteriores el presupuesto del INPEPAC era del orden de los 15 millones de pesos. Nosotros considerando un año electoral, le propusimos al Congreso otorgarle 40 millones adicionales. Sin embargo, al parecer, o por los comentarios que hemos escuchado, el INPEPAC requiere de mayores recursos, así nos lo ha manifestado. Nos hemos puesto a trabajar con ellos para identificar cuáles son sus necesidades reales. Dentro de los planteamientos que ellos hacen, implica una cantidad de 176 millones de pesos adicionales, o sea, más que duplicar lo que tenían como presupuesto de salida. Sin embargo, en los trabajos que venimos realizando con ellos y con la Secretaría de Gobierno y con el Congreso, identificamos algunos conceptos bastantes, con un valor bastante cuantioso, en donde pretenden pagarse bonos, compensaciones, y sobre todo en un tema del pago de recursos humanos, en total desapego a una línea de austeridad y de disciplina presupuestal. Esto nos llegó, desde luego, a identificar con ellos cuáles eran los conceptos que sí requerían de una ampliación, y nosotros llegamos a un monto, conjuntamente con ellos, a un monto de 80 millones de pesos, como la posibilidad y la necesidad real de ampliación. Ante esta situación de ampliación, nosotros ya le pagamos, de esos 80 millones de pesos, le pagamos prácticamente 54, y seguimos pagándole. Parece que la inquietud o la necesidad que ellos plantean es de tener todo el dinero en su caja, cuando que el dinero en materia de los recursos públicos es un proceso de fluidez, que mes con mes se reciben los recursos y es como se puede estar sustentando el gasto. Nosotros hemos estado haciéndole administraciones de recursos, la semana pasada todavía le hicimos un pago el jueves de 5 millones de pesos, lo seguiremos haciendo semana con semana, y consideramos que con eso el Instituto podrá sacar adelante el proceso. Señor, ¿pero no hay una autonomía de este órgano electoral para definir qué necesita y en qué lo distribuye? La propia reglamentación, así lo indica, a lo mismo que el Tribunal Estatal Electoral, por un lado. Hay muchas reglamentaciones, hay muchas legislaciones, nosotros tenemos una en materia presupuestal también, en donde no podemos presentar un presupuesto deficitario, esos a un equilibrio con esa expectativa de ingresos. Ahora, ¿el juicio tendría que ser en contra del Congreso, no del Ejecutivo? No lo sé. ¿Desde su punto de vista? No, desconozco cuáles fueron los planteamientos en el tema jurídico, no estoy enterado de cómo tendría que desarrollarse un juicio de este tipo, pero nosotros estamos atentos y desde luego les informaremos a ustedes cuando tengamos alguna noticia en este sentido. No hay dinero. Muchas gracias. Acabo de decir que ya les pagamos 53 millones de pesos. Pero para darles todo lo que ellos... Eso quiere decir que sí hay dinero. Pero para todo lo que ellos han solicitado. No, lo que pasa es que ellos lo quieren junto. Pero, señora, usted que vean bonos, compensaciones, pagos de vacaciones anticipadas, es lo que estaban metiendo. Sí, vacaciones anticipadas. Y cosas de ese tipo. Bueno, aguinaldo, por ejemplo, si van a contratar personal por honorarios, pues el personal por honorarios tiene un régimen de prestaciones muy diferente a cuando es una plaza base. Es decir, nosotros consideramos que si vas a contratar a un personal eventual, pues no tienes por qué pagarle, sobre todo en el régimen de honorarios, no tienes por qué pagarle un aguinaldo de tres meses, ¿no? Cuando van a trabajar tres o cuatro meses. También están contemplando pagarles finiquito al personal cuando ya se sabe que lo van a contratar por un tiempo determinado. En fin, encontramos muchos conceptos en donde consideramos que había excesos para el gasto que ellos estaban planteando. ¿Se tiene que aplicar alguna auditoría al INPEPAC? Seguramente sí, pero dentro del proceso normal de las auditorías. ¿Desde su punto de vista se requeriría? Yo creo que los órganos fiscalizadores son los que tendrían que determinar.